Bueno, tengo el gran gusto de saludar a un gran dirigente, hombre ligado a los sindicatos, un abogado laboralista de los empleados, no de los empleadores. Así que nos va a venir Bárbaro para hablar de varios temas con él. Doctor Héctor Recalde, Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge Chamorro. Gracias por el contacto. Gracias a usted por atendernos porque me encanta hablar con usted y desaznarme de varias cosas. Punto uno, y yendo a lo genérico que como siempre me gusta ir, y a un hombre de tantos años de experiencia, yo no voy a hablar para los que están convencidos de nuestro lado, ni los que están convencidos, familiares de genocida, terraplanista, eso ya dejémoslo. Yo quiero hablar para el lado de los que, ese 30% que votó a mi ley, que antes votó Alberto Fernández, que está enojado, y digo, ¿usted le ve algún proyecto de país para esa gente, para el sacrificio que está haciendo con este gobierno? No, con este gobierno no hay ninguna solución, al revés. Se va a profundizar todo lo que está sucediendo. Bueno, vio, mirá cómo será el proyecto de país que ni pudo seguir hablando. Bueno, ahora lo vamos a recuperar. Estábamos hablando con Héctor Recalde, el dirigente, abogado de la CGT, abogado laboralista, con mucha experiencia, porque esa es una gran pregunta, una gran pregunta. Cagar a palo a los viejos, ¿qué proyecto hay? ¿Con miras a qué? ¿Con miras a qué? Pregúntatelo. Pregúntate para qué. A ver si lo tenemos de nuevo. Doctor, ¿se cortó justo cuando nos empezábamos a escucharlo o se cortó? La oligarquía entre Argentina no nos quiere dejar hablar. Nos corta la comunicación. Sí, ahí está el proyecto. La realidad la está dando, por ejemplo, los datos objetivos de entidades que no merecen objeción, como es, por ejemplo, el Observatorio de la URSS de Argentina de la Universidad Católica de la UCA. Es decir, nadie puede decir que este observatorio sea peronista, por ejemplo. Y nos está informando que la pobreza ya está en el... Ah, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, déjenlo hablar, che, por lo menos. Aparte, este es un programa muy humilde, no va a ser, no va a producir ningún daño al gobierno lo que hagamos nosotros. Es nada más que para alguno que quiera tener otra palabra, ¿no? Si ya tienen todos los medios que tienen, Clarín, La Nación, Infobae, Parte de América, todos los diarios, todo el interior completo, tienen el 80% del flujo informativo a favor, déjenlo a algunos, a nosotros. Me acuerdo, en los 2000, ¿se acuerdan? 6, 7, 8 era el gran problema. 6, 7, 8, un programa en ATC, en la televisión pública, con 6 puntos de rating, era el gran problema de queremos preguntar y no nos dejan preguntar. El resto tenía el 80% de la información. Déjenlo, déjenlo a los chiquitos hablar un poco. Doctor, espero que nos dejen terminar de hablar, somos muy humildes nosotros. No, no, no creo en las casualidades. Mire, siguiendo con estos datos de la Universidad Católica, es bueno saber que en el 2023 la pobreza está en el 41.7%. Estamos en el 52%, la verdad. ¿Qué mejor radiografía? Vienen por todo, porque además, yo soy muy respetuoso de la institucionalidad, el pueblo, en forma mayoritaria, eligió a Milley como presidente, y unos de la banca, pero no lo eligió para violar la Constitución Nacional. Mire, hay algo que lo des al desnudo. En un reportaje, y esto es literal, en un reportaje que hicieron a Milley, dijo que la justicia social era una, y este es el término que utilizó, aberración. Es bueno informarle al presidente que esto que él dice que es una aberración es un mandato constitucional. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución, reformada en el 94, dijo, le dio esa calidad de constitucionalidad al principio de la justicia social. Entonces, realmente, se está alzando contra la Constitución. Y además, las leyes que se han sancionado, considero una mayoría, es bueno, yo soy muy respetuoso de lo que piensa distinto, pero es muy importante que el pueblo sepa quién es quién, quiénes votaron estas leyes, ¿no? y quiénes se opusieron. Por ejemplo, mi ámbito, usted sabe, es el derecho laboral. Sí, claro. Creo que lo que está haciendo este gobierno es, se grafica con una palabrita difícil, que es la deslaboralización. Quiere impedir que las relaciones entre trabajadores y empleadores se rijan por una ley laboral, sino por el Código Civil y Comercial. Como si se tratara una relación entre iguales. Cuando se está por cumplir un aniversario de la Ley de Contratos de Trabajo, que se anunció en septiembre del 74. Hay un artículo donde, expresamente, se dice que la ley laboral está... Ay, Dios. Bueno, fíjense, este gobierno va por la deslaboralización y que las relaciones laborales se rijan por el Código Civil y Comercial. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que las discusiones entre las partes, estaba explicando el doctor Recalde, son como iguales. No hay uno que es más poderoso que el otro. Obviamente, acá estamos hablando, el trabajador es más débil que el empresario en la discusión de su contrato. Bueno, lo que está buscando Sturzenegger es precisamente esto, ¿no? Que sean como contrato entre partes. Cada uno, vos vas a ganar tanto y yo te digo que te voy a hacer trabajar tantas horas. Es así, así de simple. Bueno, a ver si podemos volver, porque está interesante. Ahora íbamos a entrar en el capítulo específico, que es la especialidad del doctor Recalde, que es esta reforma que va a ser, en horas más, que va a ser reglamentada, según dijo Sturzenegger, y ahí estamos entrando, entonces, en la explicación de qué te va a pasar a vos, que hasta ahora, de acuerdo a la ley bases, vos vas a poder estar un año a prueba, no va a haber multas para el que te tenga en negro, una serie de cosas que el doctor Recalde, como uno de los abogados laboralistas del lado del más débil, del empleado, conoce como pocos. Doctor, vamos por la deslaboralización y que las relaciones laborales se rigen por el Código Civil y Comercial. Hasta ahí llegamos. Exactamente, eso es lo que pretenden. Y acá, fíjese, hay una, llaman a los trabajadores como colaboradores, no trabajadores, sino colaboradores. Uno colabora con una mutual, con una, digamos, algún núcleo asistencial, pero el trabajador trabaja por un salario, no colabora. Y hablo de cosas concretas. Por ejemplo, hay un principio jurídico universal que dice no hay obligación sin sanción. Es decir, el Código Penal no aconseja no cometer un homicidio. Y si al que mata le cae una pena de 8 a 25 años. Bueno, acá levantan las sanciones a los empresarios que no tienen inscriptos a sus trabajadores. Lo tienen en negro, para decirlo coloquialmente. O sea que es una invitación realmente a violar la ley. Después, cuando... O sea que se puede despedir, que dijo que la reglamentación extorsionaria va a salir en horas más, y que van a poder despedir como quieran y cuando quieran. ¿Qué quiere decir eso para el que nos escucha del otro lado? Eso quiere decir que habilita a los convenios colectivos de trabajo a si el sistema indemnizatorio de suma de sueldo puedan convenir que sea medio sueldo por año de servicio. Esto está absolutamente constitucional. El convenio colectivo es una norma inferior a la ley. Obviamente inferior a la Constitución Nacional. Es un disparate lo que dijo Sturzenegger. La verdad no. A ver, yo me pongo un abogado del diablo. Del otro lado va a decir... Y bueno, pero si el gremio, el sindicato lo acepta... ¿Cuál es el problema? El problema es que el sindicato no puede violar la ley, aunque no está habilitado para hacerlo. Entonces, delegar en un partido indefinite... El sindicato difícilmente lo haga, pero bueno. Puede ser que en una situación de debilidad, por ejemplo, cuando aumenta la desocupación, no hay poder adquisitivo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eso debilita también en la lucha a los sindicatos. Y puede optar por lo que llamaríamos el mal menor. Pero por eso está lo que se llama el orden público. Y hay un orden público laboral. Hay cosas que no pueden ser vulneradas por un acuerdo de partes. El acuerdo de partes está por debajo de la ley y de la Constitución. Entonces, lo que va a suceder con estas cosas es que, en definitiva, van a generar lo que ellos nos castigan a los laboralistas hablando de la industria del juicio. Están promoviendo que haya el juicio para defender estos derechos que se conculcan por normas que vienen a la Constitución Nacional. Ah, bueno, esto es importante, porque otra de las cosas que alegan es que se acaba la industria del juicio con esto. La industria del juicio es un mito que instalaron para deteriorar a los abogados laboralistas. Y yo me guío por las estadísticas. Por supuesto, no quiero ser autoreferencial, pero en el gobierno de Macri, Macri dijo que yo era el líder de la mafia, el abogado laboralista. Sí, me acuerdo. El ladrón piensa que todos son de su condición, pero no. La verdad, yo puedo exhibir todo lo contrario de la corrupción. A mí, si son coimiaros por una ley, cuando era diputado nacional, me ofrecían millones de dólares. A usted le ofrecieron... Si me ofrecian 20 millones de dólares, ¿cuánto debe estar ganando? 20, al doctor Recalde le ofrecieron 20 millones de dólares para que no anule el pago simulado del salario con tique canasta y el doctor, gracias al doctor Recalde, no tenemos más tique canasta para que nos paguen en el comercio que ellos quieran. Y le ofrecieron 20 millones de dólares y el doctor Recalde dijo, lo denunció y obviamente que no lo aceptó. Digo, ¿cuántos pueden decir eso, no? No, pero yo no me gusta hacer autoreferencial. No, yo lo hago, lo hago yo. Sí, es un dato objetivo, ¿no? Bueno, entre las cosas que ha hecho con esta ley amplían el periodo de prueba. Hoy día, un empresario tiene un hándicap, durante tres meses puede despedir a un trabajador sin pagar la indemnización por despedido. Parece, en algún momento lo cuestionamos, me parece lógico que en tres meses vea el empresario se adapta o no, el trabajador, bueno, lo amplían un año. A mí que me gusta usar el humor en la lucha por la vida, digo, si un empresario, un patrón, necesita un año para saber si el trabajador es útil o no, hay que despedir por incapaces, es al empleador. Pero es un subterfugio para bajar la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero ahí va a aumentar la industria del juicio, porque se va a judicializar todo. Es una contradicción. Tal cual, tal cual. Pero mire, vamos a hablar de estadísticas para que... A ver. Yo veo las estadísticas de la Cámara Nacional de Operación y del Trabajo. Yo invito a los que sostienen esto, hablan de la industria, del juicio, que analicen, no sé, 10 años atrás, 20, 30, 50, elijan el año que quieran. En ningún año, en ningún año los juicios por despido, en todo el año, llegaron a 30.000. Nunca. Y si nosotros tenemos, no sé cuánto, 3, 4, 5 millones de trabajadores no recitados, trabajadores negros, cada uno de ellos tiene un derecho a un juicio. La pregunta tendría que ser al revés, ¿por qué hay tan pocos juicios? ¿Por qué hay tan pocos juicios? Bueno, las explicaciones son varias, ¿no? Pero esto de la industria del juicio, si hubiera una industria, tendría una convocatoria de acuedo de esos que verlos directamente en quiebra, ¿no? Ahora, doctor, algo que, a ver si estamos de acuerdo, porque ellos siempre se agarran, cuando es con el campo se agarran de los chacareros de 100 hectáreas, para defender a los de 10.000. Cuando es el tema de las empresas, hablan de las pymes, para ocultar que todo lo hacen para las grandes. El pyme. Por supuesto. En el tema de la relación laboral, hay algunos agujeros legales. Le digo, yo tengo un pariente que tenía salón de fiestas infantiles, y le hicieron juicio por todos lados, para gente que venía una hora por mes, dos veces por mes, y le hicieron juicio como si trabajara ocho horas por día, fuera gerente. ¿No hay cosas que solucionar ahí, algunas cosas? Yo le cuento. En primer lugar, inventar testigos puede ser una patología que puede suceder en cualquier juicio. Entonces, es una materia de hecho y prueba. Hay que descalificar, hay que competir y ver qué pasa. Pero no se puede destinar sobre la mentira. No sé si me explico. De hecho, ganaron muchos juicios con testigos falsos. Esta familiar perdió por testigos falsos. Bueno, la verdad que no sé quién nos defendió, pero a un testigo falso, digamos que es fácil hacerle pisar el palito, ¿no? Porque es difícil bancar un interrogatorio a fondo, ¿eh? Yo, la verdad, me cansé de tomar juicios en audiencias con testigos. Depende también de la defensa. Si falló en la defensa, bueno, lamentable. Pero quiero hablar de los términos de la ley. Yo creo que es cierto que existen pequeñas y medianas empresas que tienen debilidad, hablo, o alguna que tiene una ganancia exorbitante, depende a qué se dediquen, ¿no? Una pequeña empresa que se dedica a la inteligencia artificial debe estar ganando una millonada. Pero bueno, lo que tenemos que diferenciar es que no hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes, son todos iguales. Entonces, hay que diferenciar, hay que ver cómo, desde el Estado, se apoya a la pequeña y mediana empresa que necesita. Pero no solamente por un juicio de despido. Además, capacitarlo. Porque puede ser que ese pequeño empresario no sepa que hay unas nuevas, tienen nuevos mercados, que hay nuevas técnicas para trabajar, para sus servicios, para su explotación. En ese sentido, por la positiva y siempre, ¿no? Pero no quitarle derecho al más débil. Sí, porque el otro día pedía un estadístico, usted corríjame, doctor. En este periodo de mi ley, de los 185.000 que por el SIPA están registrados del sector formal como cesanteado, lo curioso, el 90% fueron grandes empresas. El PYME no echó. En general, con la pequeña y la gran empresa se establece una relación casi personal entre el patrón y el trabajador. Cosa que no sucede con la gran empresa. Pregúntale a Pablo Roca si conoce a sus trabajadores. Claro. Entonces, hay una relación humana que está muy lejos de la gran empresa, ¿no? Pero, lo que sé, es importante. Además, perdimos derechos. La verdad, todavía tenemos una veintena de leyes laborales que se sancionaron durante la dictadura cívico-empresaria. Entonces, si no nos sacamos de encima, como autocrítica, mi gobierno, del que yo fui oficialista, perdí el derecho que tendríamos desde el nacimiento de la indemnización por despido, que tiene que ver con una indemnización mínima. Le cuento rápidamente. Cuando nace el sistema de indemnizaciones, era medio mes de sueldo por cada año de servicio. Medio mes. La mínima era un mes, duplicaba. Después, cuando llega el general Peón y se duplica todo, que es lo que conocemos hoy, un mes de sueldo por año de servicio, fracción mayor de tres meses, la mínima era dos meses. Con la ley 25.837 de mi gobierno, en su momento la cuestioné, porque la verdad que yo, todo fenómeno, salvo que nunca voy a actuar en contra de lo que pienso, perdimos la indemnización mínima. Hoy es un mes solo. Tendría que ser dos meses. Es un mes solo. Digo, para mostrar. Es la ley 25.837, para quien quiera buscarlo. Sí, ¿qué año fue eso, doctor? ¿Qué año fue? Y esta ley de haber sido, déjeme pensar, pues, y esto ha sido entre el 2003 y el 2007, más o menos. Correcto. Gobierno nuestro. Estaba Néstor, creo. Sí, sí, sí. Y con todo el respeto y el cariño que le tengo a Néstor, ¿no? Sí, sí. Pero también, en su momento dado, una modificación de la ley de accidentes de Trabajo. Todo mi bloque votó a favor de la modificación. Y yo era presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo y presenté la renuncia como presidente. Y decía, tenía que aportarme el bloque que había aportado, pero yo no iba a votar esa ley de accidentes. Y me bancaron. Me dijeron, no, vos seguís presidente, vos no tenés que ir del bloque, te respetamos tu posición distinta. Y voté mi propio proyecto. Bueno, ¿sabe qué pasa? No puedo dejar de ser autoreferencial, porque fueron muchos años, muchos años trabajando en esto, ¿no? Está claro, por eso lo llamamos, doctor. Bueno, para cerrar, ya tengo que ir terminando. No me vaya a despedir, ¿eh? No, no, vamos a ponernos de acuerdo, por el Código Civil y Comercial. Una preguntita, como dirigente, ¿qué piensa de este atentado que hicieron? No sé si sabe, le acaban de poner una bomba nimia, eso, lanzapapeles, vio, al presidente de la sociedad rural. Medio raro, ahora están todos los medios con esto, no sé. Sí, la verdad es que me entero por usted, me entero por usted. Bueno, a mí me suena típico operación de los servicios, perdóneme. El autoatentado, ¿no? Para mí, sí, para distraer, para distraer de los temas, de todo, pero bueno. Nosotros somos, mire, nosotros somos el enemigo de la violencia. Siempre sufrimos la violencia, no la ocasionamos. Entonces, nadie del sector nacional, popular, democrático, republicano, agredimos en el feminista también, va a cometer actos de violencia. Fuimos sujetos, víctimas de la violencia, no victimarios. Clarísimo. Y lo último, ¿ve un futuro, cómo lo ve? ¿Peor, mejor, igual, ve al campo nacional y popular reagrupándose? ¿Hay alguna salida a todo esto? No, sí, no hay salida. En este momento es un momento de mucho sufrimiento para nuestro pueblo. Por diversas razones, por diversos motivos, uno ve que las personas están un poco hasta con los brazos caídos. Hay mucha tristeza. Por eso, últimamente digo, parezco un pastor evangelista, porque me acerco con amor, tratando de abrazar, de contener, de ayudar. Pero vamos a salir de esto. Siempre los pueblos no se suicidan. Entonces, vamos a salir. Para dar un poco más, un poco menos, yo creo que los cachetazos del pueblo que le está dando este gobierno de Millet, en algún momento va a ser una reacción. Y espero que la reacción sea gradual, que no haya una explosión. Porque cuando uno acumula bronca, acumula bronca, después estalla. Y eso no es bueno. Sí, como dicen ahí, una vez que entró una, le van a entrar todas por todos lados, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Del árbol caído, todo el mundo se lea, ¿no? Claro, tal cual. Y los mismos que lo apoyaron, sí. Claro, yo digo, a mí, digamos, me encanta como guía un poema de alma fuerte, pero el palacio, que decía, no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Entonces, bueno, esto es un poco, digamos, poéticamente, si quiere, lo que tiene es una actividad de vida. Doctor, siempre es un placer escucharlo. Le mando un gran abrazo. Gracias, Amarro, por el contacto. Un abrazo. Un gusto. Adiós. El doctor Héctor Recalde, abogado laboralista.